Con una trayectoria impecable dentro del mundo del dibujo, Jorge Aviña presentó una serie de portadas que hizo a lo largo de 20 años que trabajó en el libro vaquero, la historieta del oeste más vendida en México. Fui invitado por el señor Márquez, el director, que quería que trabajara ahí, trabajé y pues hicimos como 1.600 portadas ahí, del libro vaquero. Los personajes a veces son muy repetitivos porque mis compañeros hacían a la muchacha de pelo largo, güero, la buena, y de pelo negro, la mala. También el criterio del director, yo lo seguía siempre. Y creo que sí funcionó en ventas, hubo muchas vaqueras, pero la principal fue esta. Fue una época muy importante, me sirvió para tomar muchos caminos y por eso le digo que no dejo de trabajar, he andado buscándole en todo. Mujeres voluptuosas y sensuales, rubias o morenas, pero casi siempre acompañadas de hombres que bien podrían ser vaqueros, criminales o policías, visten las paredes de una afamada cervecería de la colonia tabacalera en esta ciudad. Era un oeste mágico, en que el malo siempre era castigado y el bueno salía triunfante con la muchacha, eran repetitivas pero le gustaba a la gente. Descendiente de padre y abuelo pintores, se convirtió en uno de los dibujantes más importantes en su momento. El mexicano es bueno para las historias y había muy buenos argumentistas, muy buenos dibujantes y era muy importante el grupo que teníamos. Un mundo que ha permitido que don Jorge Aviña conozca artistas y nuevas técnicas y que se desenvuelva en otros países cautivando al público en galerías de París, España, Alemania y Cuba. La vida me ha regalado momentos, por ejemplo exponer en arte conceptual, en el Museo de Arte Moderno de París, para mí nunca pensé llegar ahí, es algo sorprendente, he expuesto en París, en Barcelona, hasta en La Habana expuse caricatura, me ha hecho viajar, he conocido gente, le agradezco mucho al dibujo todo lo que me ha dado.